¡Gracias! Es tarde a la noche, ella busca qué vestir Después se maquilla y peina su largo pelo Y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy Y después sigue un poquito más ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, cuánto más! ¡Vamos! ¡Listo! ¿El que más te piden es ese? ¿Cuál es el que más te piden? Ese tema lo piden mucho porque fue muy difundido Indudablemente que la difusión y la promoción de la obra del artista Cuando más fuerte es, más la conoce la gente A través de los medios prácticamente gratuitos Como son la televisión y la radio Podemos tener, si cerramos todas las cámaras de televisión Y los micrófonos, podemos tener a Paul McCartney acá tocando para nosotros La gente pasa por la vereda pero no se mete acá Porque no sabe que está McCartney acá Bueno, y ahora toca otro tema A ver, a ver, a ver Este es un tema mío Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino Tal vez esta canción viene a mí Los recuerdos del ayer Quiero tener Quiero tener Una chance más Es porque siento aún en mis labios El sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío Que todavía está Para vos Todo mi amor ¡Vamos, vamos! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Gracias, Benito, por haber venido No, gracias Gracias Muchas gracias, Carmen, por haber venido Enrique, un placer tenerte Igualmente Igualmente Un placer y ser un bono Yo quiero avisarles que el 4 de enero Debutamos en el Astro con 4 colas y un funeral ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Adivírate quién es una de las colas! Y aquí Boglio Muy bien, gracias a todos La pasamos muy bonito Se queda con más World War Hasta mañana La pasamos en la bonita ¡Chau! ¡Chau!